La primera noche me desveló Cuando dijiste adiós A partir de entonces trato de seguir Mi vida sin ti Los primeros meses no pude dormir Luego en el invierno el olor a ti Que ayer el viento me hizo revivir Aquellos momentos cuando era feliz Y pasan y pasan los años y me sigue volviendo conmigo Y pasan y pasan amores y me sigo siendo fiel Aunque no quiera Y trato de enamorarme Y con alguien más entregarme Mi cuerpo se desesperó Pero sigue esperando mi corazón Ya probé otros labios, otros ojos Ya intenté hasta odiarte y no funcionó Y es que siempre llego a la conclusión De llevarte dentro de mi corazón Y pasan y pasan los años y me sigue volviendo conmigo Y pasan y pasan amores y te sigo siendo fiel Aunque no quiera Y trato de enamorarme Y con alguien más entregarme Mi cuerpo se desesperó Mi cuerpo se desesperó Pero te sigue esperando mi corazón A partir de entonces trato de seguir Mi vida sin ti Mi vida sin ti Mi vida sin ti Los primeros meses no pude dormir Como duele tu amor Y pasan y pasan amores y te sigo siendo fiel Aunque no quiera Y trato de enamorarme Y con alguien más entregarme Mi cuerpo se desesperó Pero te sigue esperando mi corazón Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Me enciendes luces Y en mi alma creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto inestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó O un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí Te seguí Y recibiste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Yo te esperaré Yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sin saber de la cuenta regresiva pienso Y aunque no he vuelto a ser el mismo Y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente Y yo te rezo Pero aunque soy sincero Y lo prometo No me miras Después abres la puerta Y digo Si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando Y la vida se me desploma Sin saberlo Te lo juro No lo sabía Y haberlo sabido Otra suerte sería 4 de septiembre Mi frase Si te vas no vuelves Me persigue Y siento ganas de llamarte Pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado Todo sigue 7 de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás Que no llame a la policía Luego cuelgan Todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverá Si pase lo que pase Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar